¿A que hay pelea con el Jigual? Ay, Dios mío, me cagué. Se me puso el culo. Vamos a cobrar, cerebilla. Tengo captura arriba y a la derecha. Pero creo que arriba no puedo entrar ahora. Ah, si puedo, si puedo. Ruta 204, viene la próxima captura. Vamos a poner la lechuga primero. Porque aquí salen pokémones grass. Uno no sabe lo que puede esperar. Así que primera captura es la J2-4. Es repetido, así que le podemos dar home y darle lechuga. No. ¡Budú! No. No fue malo, tío. Pero casi mal enfocamos con esta lanza. ¿Estás gasto? no lo maten bueno quien quiere el apodo de voodoo ¿Qué apodo recomiendan? Si me das soft, te garantizo el apodo Si le das claim a los channel points Abajito Le damos el apodo Ya tú sabes Me voy a poner el apodo Eh Bodo Bodo a nickname Bodo a nickname Este es el que podía llamar lechuga bien cabrón Aunque él lo quiere Nickname Bodo Tomate 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 el Bodo Uy Uy quieto No peguen Lechuga y Tomate El Duodinamico Vamos a grabar Tomate 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 El Duodinamico Tomate para que me da un ítem ítem si yo me da un ítem No pasa nada, no pasa nada No llego a grabar No llego a grabar Bueno, Voodoo Hay que subirlo de nivel Por lo menos hasta el 7 ¿Y en qué me salió bueno, Tomate? Bueno Defensivo también, maldita, si a la madre ¡Ay, ay, 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 ay! Cabrón, tu madre Tiene que me olvide Hay algunas texturas que no están como que jenderizando, como que las sombras se van y vuelven a aparecer... Bueno, Josefo no tiene mucho uso, así que si tenemos que pelear con él, abrimos con él. Vamos Gucci, no hay que pelear, depéndeme en cosas, estos estúpidos pelean, vamos a pelear, vamos a pelear, vamos a pelear. Veamos, se ve la batalla es última. A mala hora decidí pelearle, este hijo de puta. Ay, ya lo sé, me meto un crítico malolambo. Medio crítico, cabrón. No hay sencilleo. Ya veo que las batallas no se ven así completas. Tengo que hosta es la pendeja, el source. A curar. Lo vi, lo vi, está caliente el Hostelmania, bueno. Da Chile Free Agent, New York con los humores de que los managers son unos locos. Dame, dame el pocket. De verdad, no me espere que los dropearan, el había dicho que... El había dicho que Optic no iba a hacer cambios, pero yo no sé qué pasó. ¿Dónde está el otro payasón? Acá no, eh. Está bacano. Bendito, pero cómo tú vas a decirle eso. Aquí hay una ruta. Ese veo. Está podri. Tenemos la caña de pescar. En la ruta dos dieciocho. Acho, mejor sale surfear y venir ahorita. Pero tenemos captura. Qué ensangén. Puedo bajar para allá abajo a capturar, ya tú sabes. Molestísimo, vea que este me dé el pocket. Voy a jugar el beta, pero probablemente lo juegue más que... Qué sé yo, cabrón. Como un día. Cuando esta gente lo tenga. Ya tenemos el pocket. Cómo lo escondo yo. Yo no quiero esa mierda ahí en la pantalla, sí. Brinqué mal. A mí me lo dieron por estar viendo Cold Champs. O sea, yo no hice preor. Bueno. Vamos a buscar en internet qué Pokémon aparecen aquí. Porque... Pokémon Platinum. BDSP. Sanjentown. Pokémon Encounter. Porque yo creo que el que sale es Magikarp. Y... Magikarp brega, pero no brega. En la juta... Lo vi, Pokémon otra vez en McDonald's. 2.19 en la ruta. Están dando cartas. No me equivoco. ¿Ves? Lo que sale es Magikarp. No sé qué cartas son. Lo que sale es Magikarp, hermano. Y Magikarp brega, pero Magikarp brega después de que pasamos al gym. Porque como Magikarp no hace nada. Está porquería. El último video, papi. No se te olvide verlo antes de dormir. También subimos el TikTok hoy. Ya llevamos dos TikTok en la plataforma. Dele like, save, comment, para el algoritmo, ya tú sabes. Pero hay que volar con nosotros, ¿es que no? Yo sé que sí me estaré Haluskner en el Emulador etc... Yo lo presiendo. No puedo... Ok Aquí hay entrenadores Que no hay que hacerlo Vamos pa A Cerebi Te crees tú que yo no voy a hacer Cheating Pogamon PDSP Jubilize City No puede ser Estar a underlevel Yo estoy bien bajito Y yo no sé en qué nivel Él sale Habrá un Un Level Cap por ahí Pokémon Sigma Platinum Hay un video de Cheating Pero es que Cheating Cheating tiene eso Alcohol Música Vamos a ver Level cap es 14 Yo no creo que Yo no creo que este tipo esté tan alto De verdad que no Y espero que no Pero vamos a igualarlos a todos A los 8 o a todo el mundo Porque si está alto Este tipo no tiene ataque Flying todavía Bueno vamos para encima ¿Puedo capturar antes del rival? No ¡Choco! Con eletare Beb, no toito ¡Vamos! ¡Dale, Josefo! ¡Uy, Josefo! ¡Hosefo! ¡Vamos! 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 Se va a subir la defensa en serio el infeliz ¡Vamos! 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 Agájate. Estas batallas me ponen a subir, loco. Al fin, puñeta, se murió. Lechuga y Wester, level 9. Lo vi, lo vi en Facebook. Esa gente duró cuánto, cabrón? 69 días, una cosa así. Divorcio, papá. Oye, Benzo. ¿Es verdad que Eladio tiene un syrup de pancake, cabrón? Yo no sabía eso. Eladio. Bueno, curamos. Terminamos la batalla con el jibar. Y nos toca la capturita. Mano, Wester y Tomate van a ser los fucking MVP. ¡Gracias! ¡Gracias!